y ustedes yo no voy a mi papá nosotros necesitamos los modelos nuevos que llegaron aquí nosotros queremos pero aquí es que están los vuelos todo eso es tuyo mira todo eso es tuyo llevamos todo eso para San Pedro pero ya está bien y esto también pero coge este también pero coge este también mira este mira ese está bonito ven para acá esta vieja no se va a caer es un gato espérense no se vayan hay que sacar cálculo tuyo es 1500 pesos 1500? ah pues yo me llevo esto pero de Leopo cuánto hizo? 39 mil no pero espérate Leopo paga eso Leopo no 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 espera 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 no te vayas voy a hacerte una recomendación si te gustan las historias basadas en hechos reales las vivencias de barrio te voy a recomendar este canal pícale ahí en la tarjeta o el vídeo está en la descripción y al final del vídeo te va a salir así que pasa por allá y suscríbete y activa la campanita no 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 no